Muy buenas, bienvenidos a otra vez más, ¿qué tal? Aquí os traigo FIFA 14, como veréis, vamos a jugar modo temporada con el Real Sporting de Gijón, ¿vale? Estamos jugando ahora mismo contra el Alaves, la primera jornada, es decir, cada semana tendréis una jornada, ¿vale? En cambio, también tendréis Ultimate Team, subiré, ya sabéis, dos vídeos del FIFA semanal y vamos con Canela, vamos Canela, parezco catalán, Iván Hernández, Iván Hernández contra Antonio López-Garay, ex del Celta, Mandy se la pasa a Isma López, Isma López a Iván Hernández, Iván Hernández a López-Garay, Espinosa y bueno, como veréis, estás jugando contra el Alaves, ¿vale? Es el equipo del Lille Grons, os dejaré un link en su canal, porque he estado hablando con él y él también va a hacer modo temporada y con este equipo, ya que es de este equipo y bueno, vamos a ver qué tal nos sale a los dos, ya que al final estás jugando a los dos, en modo temporada y bueno, también en un futuro, o en un futuro no, sino si estáis viendo este vídeo, creo que ya habremos empezado el Let's Play de Borderlands con Lille Grons y también vamos a hacer GTA V con Lille Grons y creo que hay unas ideas estupendas para hacer este tipo de juegos. Por ejemplo, vamos a hacer, si habréis visto Entourage, esta serie épica, incluso me lo dijo él para verla, vamos a intentar interpretar a Tortuga y a John Drama, que yo creo que va a quedar algo bastante épico, vosotros ya lo habréis visto igual, yo al menos, hoy es 11 de octubre, estoy grabando este partidito ahí en modo temporada, perdón, que me atraganto y eso, que yo creo que va a quedar muy bien, lo único que no voy a, no sé cómo voy a hacer, si hacerlo a trozos o de golpe un vídeo igual de media hora o 20 minutos, vale, intentaré hacer lo mejor posible para vosotros y bueno, allá va, sigue Beovide a Emilio Sánchez, vamos, qué buen robo de Espinosa, Nacho Casesi, si os preguntáis, todo sé, por qué juegas con el Sporting, no sé, es un equipo que me cae bien, yo soy de San Sebastián, que tengo todo flemas en la garganta, yo soy de San Sebastián y me apetecía jugar con el Sporting en modo temporada, vale, quiero llevarlo a primera, no creo que me dé tiempo a llevarle en primera, porque si subo una jornada a la semana, fijo que acabamos en verano, esta liga, así que ya después de verano subiré FIFA 15, creo que vamos, sí, vamos en el FIFA 14 ahora, el siguiente año FIFA 15, lo único que, si no hay ninguna otra sorpresa, será FIFA para PC, es decir, aparte de que es más económico el juego, prefiero el PC que la Play, eso lo sabréis todos, ya habré hecho anteriormente alguna que otra crítica a las consolas, pero bueno, parece esto que es una charla mía en vez del partido, sigue Canela, vamos a continuar con el partido, vale, Canela, Nacho Cases, Nacho Cases a Canela, oh, Canela la verdad que era un lateral izquierdo que iba para bastante, junto a José Ángel que actualmente sí, está en la Real Sociedad, e iban, no sé, iban para laterales izquierdos titulares de España, pero parece ser que se han atascado, vale, van a tirar un córner en la Alavés, a mí la verdad que la Alavés me gusta, encima su equipación está muy chula, ya tiene patrocinadores cartel que es donde yo trabajaba, vale, y bueno, ahora mismo estoy estudiando, mi actual esto es estudiar, ya mismo estoy estudiando, estoy estudiando el acceso a superior, ya que quiero hacer desarrollo de videojuegos y animaciones y a ver qué tal hago el examen, y así, bueno, así ya me meto en este mundillo de los videojuegos, que es lo que siempre he vivido, vale, siempre he soñado en estar en una desarrolladora y esto, y hacer videojuegos, claro, es lo que más me gusta a mí, los videojuegos, es, vamos, lo que más sé yo es de videojuegos y ordenadores, también sé de más temas, eh, pero bueno, que es lo que más me apasiona, y bueno, por eso subo videos, mira, una de las cosas de, porque subo videos, no es por el dinero ni nada, no, no, yo subo videos porque me gusta este mundo de los videojuegos, y oye, no está mal mostrarle a la gente tus cosas, y bueno, vamos ahí, sigue Mandy, me pensaba que Mandy iba a ser negro, pero no lo es, cuidado, Isma López, Isma López a Nacho Cases, Nacho Cases intenta Dejan Likic, Ex delantero de los Asuna, no sé si está cedido o comprado, vale, ha terminado ya la primera parte del partido, y a ver qué tal, bueno, a ver, vamos, empate contra un Alaves recién ascendido, que está ya ahí con la gargantilla jodidilla, y hostia, el Alaves la verdad es que tiene buen equipo, hostia, y ahora ponen a John Vélez, ex del Athletic, también jugó en el Numancia, eh, Mirandés creo que también, no, en el Mirandés es su hermano, que es John Vélez, eh, Íñigo Vélez, al igual que Miguel Flaño y otro más, no sé, esos eran de los Asuna, eran los hermanos de los Asuna, vale, uno creo que aún sigue, el otro no, pero bueno, no sé mucho de esos equipos, y eso que veo fútbol, eh, pero esos jugadores, vamos, no son jugadores tan que destacan mucho, pero bueno, vamos aquí, seguimos en la liga delante, vale, es una liga, yo lo veo súper, cuidado, cuidado, que nos mete, joder, uy, me pensaba que entraba a gol, la verdad es que la liga delante me parece mucho más competitiva que la de la liga BBVA, porque en la liga BBVA ahora mismo solo hay tres, Madrid, Atlético, Barça, y es raro que, hostia, el Atlético este año, joder, de que está chulo, a tope van, vale, vale, vamos López Garay, hay que morder, hay que morder, vale, cuidado, a ver si le quitamos a este el baloncito, muy, muy buena Isma, es Isma, joder, esto vamos, vaya lucha, vaya lucha titánica, y eso que es un Alavés Gijón, imagínate un Sporting, un Mirandés Gijón, he dicho, Sporting Alavés, yo no sé por qué he dicho Mirandés, y eso que no me caen muy bien, porque a mí me gusta el Burgos, y son al final sus rivales, es como Madrid-Barça, o Atlético-Madrid, vamos a tirar, qué buena parada ha hecho Goitia, ese sí que jugó en el Burgos, fue un portero que jugó creo que tres añitos, y la verdad que es muy bueno, también jugó en el Numancia, que en el Numancia, la mayoría de jugadores son gente que ha salido del Burgos, ya que al final está al lado, y vamos allá, ha sido falta a favor del Alavés, ha sido a favor del Alavés, han hecho ya cambios de Jaume por otro, Jaume por Carlos Lazaro, nosotros no vamos a hacer cambios, no, no, uff, qué parada Iván Cuellar, tío, este jugador me encantaba, y me sigue encantando, eh, va, muy mal pase, la verdad es que le ha echado hacia la derecha, y vamos, saque de banda a favor del Alavés, vamos a ver, a ver, en vez de tantos pases, a ver si sacan ya de una vez, cuidado, Carmona, es enano, tete, a ver, vamos a quitársela, se la quita, muy buena Carmona, Carmona, va, pase fallido de Carmona, vale, el Sporting no está a tope, eh, no, no le veo a tope, están convirtiendo muchos fallos ofensivos, en defensa le veo bien, le veo muy bien, vale, sigue Nacho Cases, Nacho Cases a Isma López, Isma López, cuidado, Isma López a Mandi, Mandi a Lekic, cuidado Lekic, Lekic otra vez a Mandi, a Mandi, a Mandi, y vaya para de Goitia, va a sacar Goitia en corto, se la pasa Luciano, Luciano va a la contra, o a la contra, quiere subir el balón, hostia, la está tocando muy bien el Alavés, cuidado Mora, Mora, Carlos Lazaro, Carlos Lazaro, parece que no pueden mover, no pueden moverse de su campo, ya que el Sporting está mordiendo con uñas y dientes, sigue Emilio Sánchez, Emilio Sánchez a Juanma, Juanma va a enviarla a la banda, no, retiene el balón, es que no pueden pasar, mira, por primera vez estoy haciendo defensa italiana, sigue a Óscar Rubio, Óscar Rubio, cuidado, es que no pueden pasar, o están perdiendo el balón, yo creo que, oye, el balón, el tiempo, porque, a ver, Nano, cuidado, Nano, este es ex del Numancia, vaya pase al hueco fallido, muy buena del Sporting, van a pitar fuera de juego, creo, si no es fuera de juego, si, fuera de juego por parte del Alavés, la saca el Sporting, ya me he estado tanto tiempo escogiendo el equipo, a ver cuál escogía, y al final se me ha metido el Mirandés, el Numancia, vamos, todos los equipos que hay en segunda división, vale, sigue Beovide, ex del Real Unión, Beovide a Luciano, Luciano le intenta subir hacia arriba, la saca en largo, cuidado Juanma, y saque de puerta a favor del Real Sporting, vale, Iván Hernández, tiene pintas de esto que va a acabar en empate, Iván Hernández a Espinosa, Espinosa a López Garay, López Garay a Mandi, Mandi a Nacho Cases, este es un centrocampista muy bueno, Nacho Cases, wow, bueno Carmona, ex del Barça, cuidado que se la pasa a Nacho Cases, pueden hacer ocasión, saque de banda a favor del Real Sporting de Gijón, vale, a saber a quién se la va a pasar, se la pasa a Lora, otro que iba para grande, Lora, Carmona, 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 tirada ahí Carmona, wow, qué parada la hecha de goitía, la despeja el Alavés, cuidado Lora, acaba el partido, 0-0, un punto para cada uno, vale, ha sido un partido muy tosco, la verdad que yo he estado jugando muy a lo italiano y bueno, espero que os haya gustado, like y favoritos y hasta otra.